Anteriormente en The Walking Dead Ay no, voy a llorar otra vez Mátalo Verga, es cierto que se murió así, ya me acordaba que se murió así el cabrón Esto ya no lo he jugado yo nada, así que yo ya no sé nada aquí Nos quedamos en que estaba caminando, estaba caminando por una pradera Episodio 1 Todo lo que queda Ah, esos hijos de perra, es cierto No estamos llamando a nuestro bebé Omid, uno de ustedes es suficiente Clementine, un poco de ayuda aquí Está embarazada Me dice Omid, se lo merece Oh, qué mierda Oh, qué pedo No sé Ay, qué siento No, no, no No, 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 no No, 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 no Venga, tu madre Ah, verga, trae una pincelina Lo primero que vamos a hacer es esta pistola Lo primero que vamos a hacer es prepararnos Get ready with me En un apocalipsis zombie Era un pozo idiota No, que sería pendeja ¿Y el arma, güey? Ay, hable madre ¿Qué valió? O ni modo, que salga algo En el techo Uy, es un vato Es una morra No, dejó el pistolón Verga Qué pendeja ¿Por qué no te lo llevaste? Oye, la Clementa no es pendeja Ya le robaron Déjala ¿Por qué no corrió? Eso hubiera sido lo lógico Ay, el de ¿Yo qué? Yo no tengo que ver nada ahí Con esa decisión La van a ver ¿Qué, nene? Déjame en paz Déjame en paz, güey ¿Por qué no? ¿Estás estúpido o algo? ¿Estás estúpido? ¿Estás hablando una niña? Get out here No mames ¿Tienes algo en ti? Vamos, vamos a ver No voy a preguntar No le voy a contestar Ley del hielo No mames Se le van a clavar un plombazo Eh, ya no contaste eso No tengo nada, güey No tengo nada, güey Dime esa hat No Qué gorro Maté, a alguien se la quité No No, el de ¿Por qué le dices eso? Para que se intimide Es muy malo intimidando, güey Un zombie No 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 es el Andale, güey El omid No mames Tienes que hacer algo ¿Qué pendejo? Qué pendejo No No ¿Pero eres pendejo? No mames No tenías que hacer nada ahí No, no, no O sea, el juego ya te dijo Se muere porque se muere Qué chingón Y sabes por qué Creo que fue él Porque le dijiste que se iba a llamar Y él te tiene Mátala, mátala a la verga Mátala a la verga Sí, bien, 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 bien A la verga Ni se lo pensó, güey No, pues qué verga vas a pensar Literal No manches, embarazada ¿Cómo chingos? Embarazada y con un chamaco ¿O si ella es embarazada? No, o sea, con la chamaca, pues Y la mató una mujer Y le va a echar la culpa Porque dejó el arma Igual podrían terminar aquí el juego Y simplemente matarse a las tres Boom, the walking dead Boom, 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 boom Se acabó Tenemos la primera muerte de Nia 16 meses después Ah, perro La mirada de las pinches La tiene mirada cazadora Sí, la pinche gorra intacta, cabrón ¿Te rió el bebé? Ya nació el chamaco Ah, se lo está comiendo Perdió el bebé Pues que la busque, güey Verga, ya no le habla Eh, pero mira, es como adolescente ¿Qué edad tenía Clementine en el primer juego? ¿Qué edad tenía Clementine en el primer juego? ¿Ocho, no? Algo así ¿Qué más podemos hacer? Ay, ya le cambió la voz Eh, ya maduró ¿Qué onda Clementine? No, no, por favor ¿Le va a recordar de Omid? No, no, no Ahí va el cagapalos Es un grosero Hablemos de tu difunto hombre Oh, wow ¿Será que si le dabas la razón a Krista? ¿Es seguro ahí? Ajá, a lo mejor Es lo que yo dije literalmente No, es como que te ocurrió en él O sea, como ¿Viste la razón a Omid? Como que La tenía más presente Yo siento que porque leímos la razón a Omid Lo tenía más presente que la chava Y por eso entró en él Es cierto, Barca I wish Omid was here Es cierto Uy, no, Víctor Ay, no Hijo de tu puta madre Tú quieres matar a todos, cabrón No, maché Ese no es el escenedor, güey Ese no es el escenedor, güey Eso es un dibujo, ¿no? Puro muertito Qué grosero Criminóloga Porque dibuja puro cadáver Ay, qué feo ¿Que le hagan un techito, no? Ya, dale Como en Fortnite, ¿no? Oh, la verga No 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 No, a ver No No, no puede ser tan hijo de puta No, no, no No, te pasaste Ya, que lo supere Ya fue primera temporada Que no mames Te la volaste No, si te pasaste Qué presión fue esta Te la volaste, hijo No la quemó, igual No, no, no No, no, no ¿Quién crees que te estás malo aquí? Dime la verdad Y no te vas a hurt ¿Estás malo conmigo? ¿Dónde está el resto de tu culpa? Deja, va a morir I'm by myself Bullshit No, no, no Se la está protegiendo No, no No, no No, no No, no Distrae, distrae Oh, dale, perro Run La verga Oye, yo lo distrajo bien cabrón La verga Distraelo, distraelo, hombre Le rompe la cabeza La verdad Distrae a la maestra Le rompe la navi Girl, I'm not fucking around Por el pendejo A la verga, a la yubular, cabrón. A la verga. You're so glimmin' thang we. Oh, fuck. And God, 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 God. You're on my last fucking earth. Stop fucking kicking. Oh, shit. No, 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 no. Ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah. A la verga, mira dónde quedó Oye, ¿y dónde quedó la morra? ¿Y la plebe la otra? ¿Se le dio verga también? La cristal se la agarraron a vergasos, ¿no? No, salió corriendo Y la gorra bien puesta, nunca se cae en el caso de puta madre Oye, sí, ¿qué pedo pinche gorra? ¿Con qué la tiene amarrada, güey? Con pegamento Lo que no se lava el cabello y ahí se le pegó Ay, pendejo, dale Camina rápido A ver, es maravilloso que camina la niña con miedo No mames Es un zorro Mi madre es un perro Es Scooby Güey, qué hable, qué hable Ojalá hable Hola, niña Creo que es lo peor que puede hacer, ¿no? Sí, literal No manches, o sea, espérate Entonces, pues ya valió madre el transcurso con otra morra Se mueren los dos al inicio A ver, vamos a ver primero, ¿qué hay aquí? Ah, mira la familia Aquí estaba la familia del perro, güey El perro así de puta madre Ahora tengo que buscar pa' dos ¿Quién quiere jugar? ¿Quién quiere jugar catch? Tengo hambre Pero si quiere comer, güey Dame comida ¿Hay un segundo gameplay, barca? A ver, verga, yo no hice el juego ¿Qué le hago? ¿Le disparo al perro o qué? Oye, pero la pinche Clemente tiene un vergo de suerte Siempre tiene a alguien que le ayude ¿Qué pasó, perrito? ¿A quién le estás echando el ojo? Ay, cabrón No, ese es dueño ¿Por qué crees que es dueño? Porque está vestido igual Y porque está atado en el campamento Dale el cuchillo Echa pa' acá, güey Pues tan inteligente no me saliste de mi barca, ¿eh? ¡Ofócalo con una almohada! No hay almohadas aquí, mide Eso no tiene sentido ¡Referencias! Ah, mira una rama ¡Mocos! Yo cuando mi hermana no me pasa el control para cambiar la tele No te entiendes Te lo juro Parece que sí, pará de pedazo Cuchillo, 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 agárralo A ver Qué oxidado Pa' que le dé algo al cabrón A cuchillo Pues ni modo, cómete al zombie Oh, sí Ni modo Al perro ¿Qué pasó, perrito? Ah, mira Lo puedo agarrar Ah, cabrón Ah, buscar en la basurota Como el ded agarrando tomates ¿O qué, mide? Pues ahí abrolo con mi pinche cuchillito, ¿no? Y lo lavó, güey ¿Cómo? Le valió, verga Ya se acabó la media hora No, pues no No es que cómo lo va a lavar Pero tendría que lavarlo Porque está infectada su madre Te va a pedorrear bien ¿Qué son frijoles? ¿Qué frijoles? Ay, dale un poquito Solo el que se para uno No, barca Ni modo No A la pregunta No sé, no hablo perro Se muere, ¿no? Hey, puto perro Puto perro Ah, la verga Yo sabía Es un hijo de puta Puto perro de mierda Es un hijo de perra Literal Qué verga Qué verga Pero si eran amigos Por andar confiando Yo les dije No confíen en mierdas Por eso, mátalo a la verga Mátalo, mátalo, mátalo a la verga Ándele, qué bueno Y chíngatelo, chíngatelo Chíngatelo, sí, sí, sí No, no, no Ahí tenemos ya comida, cabrón Ay, no, hijo de puta Tú me atrevería a morder la mano Hijos de la chingada Tú ni pedos Como pueblo conservador Lo sacrificamos Pero lo dices a dejar Soy un pendejo Eres un estúpido Pero lo tenés que matar No, yo tengo buen corazón Lo dejaste sufriendo Eso no es buen corazón Sí, creo que tienes razón No, de hecho, sí lo quería matar Por eso dije que como pueblo Pero le piqué a la derecha Qué bueno que sufra Me vale verga Yo creo que se volvió loco Por la comida Pues sí, cabrón Lleva un perro de chifo Sin comer No, el perro no se vuelve zombi Como no Ya mataste al perro No, ahí sigue No es zombi Pero tiene rabia Y así mata a la zombi No, ya que las Oh, no se duerma, tía Ah, caramba Valió cola Pues, ¿pa' dónde vamos, mi querida? Clementine Eh, ¿qué pedo? Viene en vergüiza Viene en vergüiza Ay, qué culazo ¿Cómo que no? ¿Cómo que pausa? ¿Quién le puso pausa? Ay, sí, está en su marca Te lo juro que no Pues, quítalo ¿Tú lo quitas? ¡Le estoy picando, mierda! Ay, cabrón Es el perro Espera, te mataste Espera, esos no eran los güeyes Con los que iba a ir No, no, no No, no, no No, no, no Ah, me viste Dame a la niña, Sullivan Como, Rocío Dile, le puedo caminar, güey, ¿no? Nah Nah, que decida él Que decida él Que le valga verga, morro Hola, viste, le aventó como La tiró bien culero Ya, sí ¿Y si se sapuiste, Frank? ¿En serio? Un perro aparece y te mata y te matas ¿Qué hubieras hecho? No sé Obvio Me atacó Pero, aún, no, no, no matas a perros ¿Dónde, güey? ¿Dónde, güey? Y lo va a recordar ¿Soy yo? Soy ese Si le digo que se escapó el perro No me va a creer Tampoco venía Lo lancé contra una tienda Y se quedó ahí clavado Se nos va, se nos va Yo no voy Mame Ojalá, verga Me estar apuntando con un rifle, güey Eh, mira, también está embarazada, güey Ay, cabrón A la verga Se pasó de verga ¿Por qué siempre son los de la morra? Pero es que le falló Y Emilio Cabrera ¿De dónde vas a verga, güey? ¿Le valga verga, güey? ¿Tampoco así, pinche pelota humana? ¿Qué pasa con la pinche señora embarazada? Esa vieja se va a morir ¿Pero por qué lo predice? La voy a matar Número el niño del vientre Ah, pero no la va a atender Le hace un aborto a la doña Este cabrón se parece al pinche... Este, al Kenny Emilio Cabrera Ah, al papá del niño El Kenny Como el de la gorra No mames, hijo de puta Que no va a gastar, no va a gastar su place en una niña que puede estar posiblemente infectada Que va a esperar hasta mañana a que esté bien Échale huevos, le digo No, pues gracias Miren por ayuda y me encerraron, cabrón Ay, no, eres un tiende No mames, que se ha amputado el brazo ¿Cómo lo viste, Nef? Oye, Clementa, no mames, ¿lo tiras de más para allá? Lo tiras para allá la verga Clementa, ¿y te vas a quedar sin brazo y sin pierna por cabezona? ¿Y qué pasa si le quedas ahí de que un día entero? Es así que yo pienso, o sea, ¿qué pasaría si no se fuera? Nos esperamos entonces Saca los clavos primero Sí, pero bueno No me dio mucha opción que digamos Eh, eh ¡Patadón, patadón! Como le voy a hacer a la señora embarazada Ah, huevo, quiero que me meta a la casa La voy a cagar, la voy a cagar, güey, la voy a cagar ¡Ay, puta madre! Yo no le piqué, yo no le piqué Fuiste tú, ¿qué te haces? ¿Qué? No, yo, mamón Eres una mierdita, Barca Le tocó, ¿qué pedo? No, 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 no Vamos a ver qué pasa Se ve que tiene buen corazón ¿Qué pasa? Necesito que fixe mi brazo Solo una pequeña chica ¿Qué normática? Solo una chica A ver, las de ahí La pincha de servilla está, no mames Literal Ay, pobrecita Ok, van a tener reunión No entiendo que quieras ser la pendejita Necesita peroxido y aguja Aquí va a ser Ah, el martillo ¿Hay un cuerpo ahí? ¿Qué es eso? Ah, vas a poder espiar No, perra vida Me quedamos sin esa Pero nos dejó sin navaja Nos dejó sin navaja, cabrón Pero tenemos el... Esa pinche navaja ya valió madre No manches, se está arriesgando un chingo Yo me hubiera quedado en el cobertura Es lo que iba a decir, yo me hubiera quedado literal Agua, voy a perder el brazo ¿Qué miedo, Oti? Ah, pensé que era una señora Es una niña Vamos a manipular a esta niña también Oye, ¿es cierto? Esa morra se parece a ti, Rocio Claro que no Solo porque usa lentes Literal Por eso Ah Pues no es de tu edad tampoco Porque es una niñita Entonces es como de 14, cabrón No, pero la Clemente también Ah, se nos va a morir la Sarita al rato Al rato que me choque chance A mí la voy a matar A la hija de su puta madre Si yo fuera una aguja ¿Dónde me escondería? De hecho, sí hay Nomás una Súper exacto Y están limpias Fuentes, sus ojos Literal, fuentes, sus huevos ¿Por qué no lo sé ahí? No mames Métete al baño, métete al baño Ah, pues sí, soy yo A la taza, a la taza Ah, pues sí, soy yo La embarazada Se va a echar un tremendo tópole A su puta madre Se siente como si viniera el niño Pero me parece bien raro, ¿no? De que se sube a la taza así Arca Espérate, lo escucharon ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Dijo que esté bien y que sea de él Oh Lo está engañando Y sale güero, ¿no? A la verga The walking cook The cooking dead Ah, pues ya, entonces ya a la verga, ¿no? Ya me van a cachar Uy, perfecto Eres inteligente No mames, se va a coser Se equivoca, le echa jugo en vez de peróxido Y se toma el peróxido Ay, se le ve horrible Échate jugo Eso sí arde A la verga Tiró el peróxido Hijo de su perro Oh Dame Sonó como carne en asador No No Oh, hijo de su puta madre No, vete a la bestia, yo no puedo ver esto A la verga No, vete a la bestia Es un juguito Un trayito de juguito Sí, sí, sí Juguito, juguito No, no, no No puedo, no puedo Me tocó una de las partes Que es mi peor miedo ¿Cocerte? Sí ¿Por qué se mordió un perro? Oh Me está oliendo físicamente Ah, la verga, la carnecita Siento que algo no está haciendo bien No, hombre No, ya no le funciona el puto brazo Agua, no, 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 límpiala Ay, no me gusta Mira, pues ¡El martillo, el martillo, el martillo! ¡Lo tienes al lado! ¿Qué es esto, Monta, Rocío? Espérate, pues, ¿cómo? Ay, cabrón Pero párate, mi hija ¡Párate! Ay, cabrón Ya la mató, Rocío Que diría que ese es Rocío, cabrón Espérate Abajo, a la izquierda Finicemos Holy shit What the... Tía, ella solita, cabrón Y sin brazos, cabrón La limpa ¿Estás feliz? Podría haber morido, ¿sabes? Well, you didn't Ay, mamona Ya papi y piel Ay, puta Es una puta, literalmente Hija de tu puta madre La voy a matar, güey La voy a matar así Una estaca en el puto bebé Ya cállate, hija de tu puta madre Dile, dile que se cogió otro ¿Estás hungry? Sí, un chingo Oye, pero ¿cómo fue que se metieron Al cobertizo de la nada Justo en el momento? Vergazos Ella niña estaba, le estaba como loca ¡Ahhh! Sí Pues sí ¿Qué te enojas, pendejo? Qué pedo Ya sé, qué pedo Se envergó bien culero Y la hija sapa, ¿eh? Me dice todo No sé, no sabes que estamos en un apocalipsis Qué bueno Me estoy disculpando Ahora vamos a decirle al mato Que le están siendo infiel Ah, pinche mamora Ya vi que eres la pinche infiel Y qué dice el papá verdadero del niño Hija de tu puta madre Y el tuyo también Para no meterte con otros Sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí Sí Ya se fue el Rocío Llegó Dariana Nick ¿Qué pasó, güey? La embarazada Tienes el pinche Carver ¿No es que está? No Ni de pedo No, no es ¿Le parece un vergo, no? Es un mochila Ah, la verga No manches ¿Le rato? No Oh No Vete a la bestia Oh, no Ay, ¿por qué a mí me toca esto? Oh, shit ¿Ya está mordido? No ¿Por qué te vas a hacer todo el muerto? Porque me va a dar el arma Lo voy a lootear Agarra el arma Ay, no ¿Qué sé, güey? Hold on ¿Y el arma, pendejo? No, se va a morir No, manches Me cagaba el güey igual Regalemos las armas El juego ¿Le van a cortar la pata? Ni que le hubiera mordido un zombie Ay, no No, mames Espérate, verga Pero no el hueso, cabrón Abajito el hueso Donde más huelan Ya vale, verga No, manches Nomás tiene frío No, ni de pedo Serrucho Serrucho ¿Qué verga va a ser? ¿Lo va a cortar de una o qué? Pregúntale, pregúntale Lo va a picar ¡No! ¿Picar? Ah, yo pensé que ya va a picar De que en la pierna de una, la verga Hacerlo picadillo, ¿no? No, pues ya valió madre a mi compadre ¿Quién era Nick? Era su sobrino El güey que se fue para el otro lado Pete lo recordará Pero se va a morir ¿Qué va a recordar? Te va a sacrificar Ay, no manches Lo acabamos de conocer Y ya se nos va No manches ¿No vieron a la niña? Quítate, pendejo Vámonos Siento que van a pensar Que algo malo hizo ella Y que por eso no llegó el vato No sé Exactamente ¿Dónde están? Esa pinche vieja Me tiene hasta la verga, güey De verdad ¿Viejo? Aparte de infiel Dile, puta No digas infiel Es una puta Ok, estoy listo No manches Pero no hables Esa morrilla me da una pinta aleina Le digo, le digo No sé No sé ¡Ah, la mentí! ¡No mames! ¡Está cansada! ¡A la verga! Güey, esta burra pasó de no hacer nada Sacar una busca, cabrón ¡Qué feo! Espérate, verga ¡No! ¡A la verga! ¡Va, vicio! ¡Viejo, te lo puso como si fuera el internet! ¡A la vicia! ¿Pero dónde sacó el arma? ¡Oh, oh! ¡Ah, es el vato este que decía, ¿no? El Carver o algo así ¡Loco, vente a tu cuarto! ¡Relájate a la verga, morra! ¿Y por qué vas a abrir? ¿No? Abras Dale, dile que tienes arma ¿Cómo estás? Bueno, en realidad, soy tu vecindad Me decía rataz ¡Oh! ¡Yah! ¡Oh, me siento de disturbarte! ¡Y la otra sí fue la verga! Mmm... Yo diría... Bueno... ¡Ya no! ¿Cómo que eso? ¡Oh, mames! ¿Tú te quieres morir? ¡Oh, mames! ¡Tú te quieres morir! ¡Estoy buscando a mi gente! ¡Seven de ellos, para ser exactos! ¡Eso es mucho de gente que perder! Si le decía la verdad Iba a saber que estábamos ahí Sí ¿Puede ser? ¡Ah! ¡Eh, pinche metiche! Tómalo una foto con tu pistola, güey No, no, si agarras el cuchillo Estás muerta Bueno, si te quieres morir ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hijo de su puta madre! ¿Es que Nef también tú, güey? ¿Pero por qué...? ¡Cállate los hijos, güey! ¿Por qué quisieras agarrar un cuchillo? ¡Tiene un arma! ¡Eres una niña! No, el arma la tiene la niña, ¿no? No, él tiene un arma en el costado ¡Ah! Exactamente O sea, ¿cómo le vas a cortar la bala? Antes de que saque el arma Porque tienes cuchillo ¡Uy, a huevo! Así, un cuchillo va a ser más rápido que una bala Y de paso se le trepas en el cuello Y le haces una llave a la UFC, ¿no? Le bailas el papure en el cadáver ¿Qué papure? ¿Falta que quieras subir al segundo piso? Ya sabe que le estamos mintiendo ¡Ey, qué chingada! ¿Qué pasó, güey? Dile que no, en tu casa no hay pistolas Bueno, ya se acomodó y todo, ya vete ¡Oh! Bueno, ¿qué tanta pregunta? No, no, espera, espera No, no, le contestes ¿Qué es tu punto? Si las personas no te confían ¿Cómo puedes confiar a ellos? ¡Puede! ¿Quién eres? ¡Tienes un día realmente bueno ahora! ¡Vente a la verga! ¿Quién se cree el verga? Nadie, el técnico de Total Play ¡No, qué verga! ¡Alguien vino al cabrón! ¿Qué? Clementine habló con él ¿Y tú solo abriste la puerta para él? ¡No! ¡Ay, pinche vieja! No pregunté, pues dije que no pregunté ¿Pero sí le preguntó? ¿Ah, sí? ¡Pero piételes! ¡O sea, no se desmentir o qué! ¿Por qué vas a quedar como una tonta? ¡Hijaos de puta madre! ¡Qué bueno, qué bueno! Al menos dijo que, pues... Ajá Ay, ahora muy amistosa Ahora sí vi en compas, ¿no? Ahora que sabe que el chamaco es de otro Verga ¿Qué pasó? Ah, pero están muertos los zombies alrededor No, hombre, pero ese güey va a estar... No, pero va a estar adentro Nada, hombre Vamos A menos que pase un milagro Se lo comieron Tiene un disparo en la cabeza O sea, ¿qué hace falta? O sea, ¿el Carver es familia de uno de sus güeyes o qué? No, creo que eran parte de su pandilla No, pero acabo de decir ¿Cuál es la razón por la que alguien caminaría miles y miles de kilómetros para tratar de recuperar? Dijo A lo mejor él embarazó a la... Ajá ¡Qué trúes! ¡Qué trúes! ¿Qué vas a hacer? Ah, mierda, aquí vamos de nuevo Vale o madre, güey Estírate el agua, ¿no? Mejor Oh, I'm stuck, bro Podemos hablar de por qué le está tirando la manita como si la clementa y lo va a levantar Es un cabrón de fácil 70 kilos, hermanita La va a mandar a la verga, la agarra y la pum, la tira abajo Espérale, espérale ¿Pero por qué no le pega? Pues eres punta Pero no me marca para pegarle, pues Ya murió, ya murió Rocío murió de nuevo Rocío murió de nuevo Dos ¿Cómo que no? Sí Sí, moriste Rocío, no mames ¿Eres tonta, Rocío? Sí, le piqué ¡Muévete! No, mames A leo verga el martillo Lo hice bien Rocío la mató una vez, lo hice bien ¿Quién es ese? Soy Clementine Y esto es Luke Tiene nombre de perro ese güey Bye, Luke, bye, Luke You don't look like assholes ¿What? ¿Son ojetes? Yo no soy una ojete ¿Qué pedo con el Glenn Pirata? Se ve como un pervertido el hijo de la verga ¿Cómo deduces que es un pervertido por cómo se ve? Tiene como barbita rara y... A la verga ¿Qué pasó, güey? ¡No! ¡No! ¡Ay, no manches! ¿Pero quién disparó? El Nick O sea, el pendejo de Nick No manches No manches Pero era buena onda ¿Pero por qué lo hice disparar yo? ¿Qué? No sabemos A lo mejor era un maltratador de perros ¿Quién sabe? Pero te dijo que tenía mucha comida y así Ay, sí vivía solo ahí Oye, pero había dicho que tenía mucha comida Y la otra comida O sea, son dos latas Eso no es mucho ¿Pero para uno? ¡Ay, no manches! ¡Ay, mis huevos! ¡Qué verga! Me vale verga, Rebeca, mí ¿Para qué anda cogiendo con su puta madre? ¡Gigi's! Ay, pura verga Son bien poquitos con el machete, güey ¡Ágárrese bien! ¡Oh! Un color verde o amarillo Parece que estoy bien Baja la voz, dile a la verga Encuesta, encuesta Sí, bajo ¿Por qué te llamaste a mí? ¡Cállate! ¿Pues sí que se cae a la verga el morrillo? ¿Y qué supone que subimos o qué? ¿Para qué? Pa' ver Pa' ver, Rocío Ojo, hay alguien ahí, mira ¿Es un auto? ¿O una linterna? ¿A linterna? No mames Uh, ahora sí ya mamaron ¿Qué? Y no escuchamos Y se va a caer y no va a estar para atraparla Como dijo Nada, pinche batillo ¿Pero por qué están peleando ahora? ¡No mames! ¿Qué? 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 No mames ¿Cómo sobrevivió? Se quedó atrapado en un edificio de zombies, ¿no? Eso creímos Verga, figura paterna número 3 ¿Qué? Oh, no Oye, el amigo de Kenny también está para saber, ¿viste? No, no, no Pero ahora tenemos dos Kennys en el equipo El Kenny y el puto Nick Yo me quedaría con Kenny Verga, qué incómodo Me va a echar la culpa Espérate, verga No hagas eso, güey ¿Te imaginas que sí? Nomás de repente Bien mal tripeado Se desaparece, ¿no? ¿Verdad que este güey perde toda su familia Y le sigue echando ganas el cabrón, eh? No, ya anda de novio y todo No, no, a ver, eh ¿Quién va a ganar Matthew? No sé ¿Y si Matthew es al que mataron? ¿Qué era él? No mames, creo que ya se dio cuenta con eso ¿Qué? ¿Qué? Eso no significa nada Ellos confían a ti Vean lo que puedes encontrar ¿Pero qué va a averiguar? Ah, no sabía que ahora Sala era su pendeja ¿Cómo es? ¿Pero Kenny parece diferente a ti? ¿Y por qué anda muy preguntona? Nosotros también andamos de preguntonas ¿Kenny? Está preguntando mucho que Kenny A lo mejor anda de malo O sea, como que no Ah, mira, mira, eso Ah, la verga Se llama machismo ¿Lo viste como se lo arreglo en las manos? Te dije que yo ¿Qué? ¿En los populares o con los nerds? Kenny, o sea, what the fuck That's true, that's true No has echado una Un buen taco con... Iiiiiiii You're out of the popular kid's table They'll go tomorrow and you can stay here Is that what she wants? Thank you This is like a dream Dammit, I am so happy I can't even tell you Ah, cabrón Miss, dile acá a tu rollo ¿Qué pasó? ¿Y por qué se paran todos? Ah, cabrón ¿Hola? ¿Y ese intercambio de asientos? Swinger les dicen Asco ¿Pero qué Kenny se volvió loco? Nah ¿Le dijo putas? Oh, ¿qué le pasa? Vanilla Ice Vanilla Ice ¿Pero con el vato? ¿Quién es el vato? Nada posible Pues ni pedos Se llamaba pato Nos están persiguiendo Alguien, dígale ¿Qué le dice? El chile, Matthew, está muerto ¿Tú qué o qué? ¿Tú qué o qué? ¿También se está armada, güey? ¿Que sí? ¿Que lo recuerde? ¿Me vale verga? No No les digas tanta información Hasta Rocío se dio cuenta No mames, Walt ¿Cómo que hasta pendejo? Es broma, Rocío Dice que ya sale en el DLC ¿Qué te importa? ¿Eh, culero? Yo no le doy información ¿Qué verga es este cabrón? ¿De no es caridad, hijo de tu puta madre? ¿El puto sim de mierda este? ¿A poco damos el culo? ¿Tiene sentido que le regalamos un vergo de comida y luego vengan otros 20 cabrón a pedir más? ¿Qué claro que tiene sentido? Ya sabía Puta madre Ay, su perra madre Ah, ese güey le hay que decirle porque está bien pendejo Que se dé cuenta el pinche idiota ¿Quién se está dead? Pues sí, si no va a ser otra mamada ¿Qué? Nick, shut the fuck up Sí No mames, por favor ¿Tú quieres que lo mató? ¡Merdón! ¿Quieren jugar ustedes? Pero pues ya está muerto, miren, ni modo que... ¿Qué? Desmuerte no hay ¿Las cosas? Ya se dio cuenta, ya se dio cuenta, ya se dio cuenta ¡No mames! Espérate, verga ¿Qué? ¿Sabe todo este güey? Verga Sí, güey, sí Fue uno a otro Ey, espérate, verga Yo no doy esa información Es buena persona, es buena persona Ya, lo voy a salvar ¡No mames, no mames! Nick, no lo vayas a matar, porque neta, güey Que se lo clave y le diga perdón Era su pareja, ¿no? Sí, creo que sí Acabo de salvar dos vidas, les aviso Yyy, se me hace que no, miren Es que el otro está muy en shock como para ir ¿A poco sí? ¡Ah, chingada! ¿A poco sí? ¿A poco sí, mi hija? ¿Por qué sabe cómo hacerlo? Ahora resulta, ¿no? ¡Ah, perra! ¿Y el otro güey no sabía hacer eso, o qué? Ya, sí No mames, una puta niña de 11 años Les acaba de humillar ¿Me trance, güey? Pues corran, ¿o qué? Pues córrele, güey ¡Pérame, verga! ¡Córrale, perritas! ¡A la bestia! Ahí con el cuchillo pudiste haber hecho algo ¡A la madre! No manches De aquí soy O solo así, como dirían, por ahí Colateral ¡Ah, lo salvó! Imaginas que le hubiera fallé, puta madre ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya está, hija de su puta madre! ¡A la bestia! ¡A la verga! ¿La madre y el cuerno de chivo? ¡Ay, no! Llegó el otro güey ¿Qué carajo? ¡Hijos! ¡No, no! ¡Le están ayudando! ¡Le están ayudando por dar bien comida! ¡Viste! ¡Qué bueno! ¿No serán los malos? ¡Es la bonita de su puta madre! Pero no, les van a quitar el lugar, güey No, no, no Obviamente este güey es malo ¿Vas a ver? ¿Dónde es Rebeca? Carver ¡Oh, la bestia! ¡Pedo! ¡Oh, la bestia! ¡Sara! ¡Ha de ser el papá! ¡Es cierto! Sí, no decía es papá Por eso dijo que familia ¿Qué es el papá? ¡Puta bonita de mierda! La tuvimos que haber matado cuando pudimos ¡No! ¡Lo mata, lo mata, lo mata! ¡Lo mata! ¡No mames! ¡Qué pedo! ¡Se lo dijo uno del bebé! ¡Pero vivencia primero! ¡No vas a matar el bebé! ¡Ah! ¡Es un médico! ¡Es un médico! ¡Es un médico! ¡Es un doctor! We have to give up Rebeca lo recordará Por infiel O sea, este güey era su pareja normalmente Y se escapó ya de él Él es el cook Ella lo engañó con el otro güey No, al revés ¿Qué van a hacer? Sin llorar a su madre moriría ¡Kenny! ¡Oh, son estos vergas! Porque dijo el nombre O sea ¡Qué pendeja! ¡También viene Luke! ¡No me faltó leja de su puta madre! Pero él no sabe quién es Kenny A ver, creo que se lo esperan que fuera alguien de ellos Ajá ¡No! ¡No mames! ¡No seas mamón! No mames Ese vato es pendejo ¿Dónde está la decisión? ¡Virga! No me voy a rendir No me voy a rendir a Kenny Me vale verga O sea, que lo maten Me vale verga Protégelo güey ¡A la bestia! ¡A la bestia! ¡Pocos! ¡Eso la dormilona güey! ¡Carver lo recordará! Ahí sí Se va a rendir el Kenny ¡Virga! ¡No! Pero Luke no ¿Pero por qué se los quieren llevar a la fuerza? ¿Qué pido? Ay, dude Qué tristeza Que literalmente El último que vio Fue la foto con su pareja O su amigo No manches Pobrecitos Van a decir De que estamos viviendo a toda madre Y estos vatos llegaron Y nos regaron la paz Sí, literal Les hicieron un cagadero No, no, no No, no, no No, no, no ¿Qué pasó, güey? Se mató todo el cabrón. Él es el papá. Otro culito. No, el papá seguro es el malo. Va a clamear al bebé. O sea, los tiene secuestrados. ¿Por qué es she off by herself? Porque todos voltean. Es fucking weird. Es fucking weird. ¿Y lo van a matar ahora sí? Mira el Kenny. El Kenny con la rica. No desperdicia. ¿Tengo una decisión? Claro. ¿En serio? No. No. A la virga. ¿Por qué le despertó con una patada en el estómago? Mirate a la virga. Devolverle la mirada. Al final. Se le regresó mirada de ¿y este naco? Deja de apuntarle a una niña con un arma, hijo de perra. Ya sí. Se cree muy verguita. No, 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 no. Es bueno. Michael will continue on. I just thought I was nice to finally. Carlos. Your child seems to be in need of correction. How do you propose that? A good smack across the mouth should do it. A huevo. Make her think twice before opening it up again. Oh, mami, ¿cómo lo haces? A la mexicana. Ese güey es de los míos, el pinche Carmen. Qué horror. A tu madre. A ver, a ver, a ver, a ver. Es que la chamaca lo merece, la verdad. Pero, ¿por qué? Porque se le dijo, pon atención y sigue hablando la hija de su puta madre. Nos va metiendo. Ref está ahí explicando que está a favor de la violencia. Intrafamiliar. Te voy a violentar a ti, cabrón. No, you don't need to do that. She's already scared. No one's fucking talking to you. Oh. Va a ser que la cachetera Clementine también. No, mami, es dead. It's only going to sting for a second. No le pegue el puerte, loco. Oh, no, perra. Qué verga, como mejor que me pegue el otro, papá, no mames. Duérmase. Es tremendo rancho, güey. Duérmase. Oye, qué pido. No, 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 no. No, 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 no. Ya sé. Pero ¿por qué no se fue? Se cree, Dios. ¿Por qué va defiéndolo? Ya sé, no entiendo. Está manipulada, está manipulada. No entiendo qué es lo que cambió, porque dicen que todos dicen que él era bueno antes. ¿Por qué está pieza? No, no entiendo. Qué mal pedo, al dead. Mira, por tu culpa, al dead. Culpa, pero sí le dijo que se callara la verga. ¿Quieres un abrazo? Tremenda putida le metieron. Hijo de puta. ¿Qué? ¿Qué? ¿Le dije la verdad? Pero dentro él le hubiera dado menos que el papá. ¿Qué le pasó de verga a su papá? Me pinche gancho. ¿Qué si la sacó de cuadro, cabrón? No se vaya a sacar un ojo. No dice nada. Es el lugar de dejar a la gente esperando una respuesta. Este puto calvo. What the fuck? I won't do that again. Sí, fue muy incómodo. Fue muy incómodo eso. Sí, porque me hizo como perro. No, loco, está mal. Le está pasando recién. Le acaban de dar un chingazo. Dale, barca, coge algo. Está bien, le va a ayudar. Eres un rata. Quiero ver, quiero ver qué pasa. Quiero ver la interacción. Viste, todavía trae la cachetada marcada. No, 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 no. Sara. Ay, qué pendejo. Pensé que se había tirado. Puta madre. Lo va a matar. Lo va a tirar. ¡Hala! Ándale, barca. ¡Ándale, qué pecado! ¿Qué te dije? Le pasa, virga. Güey, es peor que Negan esta mierda, ¿eh? A ver si te das cuenta, hija de puta. Huevos, un accidente. I ain't nobody's laborer. Fuck that. Let them do this shit themselves if it's so goddamn important. Pinche loquito. Reggie's dead. Carver killed him. Shit, fuck. Grab something. Oh, hijos de su puta, madre. Ya la valió, barca. Rápido, barca. Esto es fucking fracasado. ¡Hala, virga! Qué suerte. No manches. Valió madre. Nice. No mames. ¿Jokey? Ay, cómo chingé este bastón. La rosilla. ¡Oh, oh! Slug, 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 Slug. ¡Coco, co, 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 co! Sí, sí, es él, es él, es él. Me vale verga, lo quería morder. ¿No pego con los títulos? ¿Oye sí que pego? Es mi clave morda este. Este güey habla mucho, ¿no? Me está pidiendo un boquitaki para comunicarme con él. ¡Hala! ¡Qué virga! No manches. Tremenda verguiza, la acomodaron. Y si fuera a Clementa en, entrenaría, me pondría mamada y le rompo su madre. I know it when I see it. And we're more alike than you think. In fact, I think you'll realize it, but you're not comfortable with it yet. Raised the right way. The way my child will be raised. What if it's not yours? Even if that was true, it's mine now. ¡A la verga! ¡A la verga! Lilo de núcleo de núcleo de núcleo, ¿no? When you cover yourself and their smell, rub the walker guts all over you. They can't tell you from one of them. ¡Es cierto! Lilo descubrió. Ah, yo también. Es cierto, la niña la hizo. Pero siempre, siempre que lo hacen, llueve. Es la trama de esa jugada siempre. Pero agárrate, cabrón, ahí está. Seis segundos es la paciencia del ded. Timeado. Como chingados no la ve, güey. All right, little chickens. I don't think today is going to be like yesterday. You have your pockets all out. Yeah, but you still have to see, güey. Aparte, pinch the note, güey. ¿Se la quieren llevar a otro lugar? I don't care. ¡Oh, qué pedo! ¡Oh, qué pedo! ¡Qué pedo, mierdita! For 15 minutes. If you get caught and you mention my name, Carver will be the least of your troubles. ¿Ok? Nice. ¿Y qué estás esperando? ¡Eso! ¡Eso! ¡Oh! ¡Suele a Dios! ¡Eso! 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 Bueno, no me dejo de decir nada. ¡No! ¡Métase a alguien! ¡You don't have to do this, Bill! ¡Ah! ¡Oh, la... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No, no, no! ¡Mátalo, la verdad! ¡Mim, puros golpazos les dan a las pobres niñas! La pinche Clementa ya de tener la pinche mollera bien sumida, cabrón. Cayó como saco de papa, la pobre. His orbital is crushed. ¿Qué es eso? ¡Oh, la verdad! ¡Más, amable! Cleaned it, got some of the swelling down. Nomás tienen que hacer un ruido grande para que venga un vergo de zombies y ya. Ajá, y lo que tienes que hacer es prender los altavoces y hacer mucho ruido. Ayúdalo, ayúdalo, ayúdalo. Está muerto, está muerto, ¿no? ¿Será un zombie ya? Backyard barbecue is complete with house full line of product. Ya mamaste. ¡A la vez que es un zombie! ¿Estás bien? Carver talks all that tough guy shit, then keeps the taniest gun in the universe. ¡Vamos, tenemos que ir! ¡Me necesito tener un payback. ¡No! ¡No, hombre! ¡No! ¿Se regrese por el arma? Pues sí. Ya sé, sí lo pensé. ¡Oh, no! ¡A la virga, a la virga, a la virga! ¿Le vas a hacer una hurracarrana? ¡Aquí! ¡Poco! ¡Mira su madre! ¡Y poma la puta! ¡Agarren el arma! ¡Y trazan! ¡Mira a tu madre, estúpido! ¡Pero llénalo de balazos a la verga! ¡Pero llénalo de balazos a la verga! ¡No, mames, déjalo como un puto queso! ¡Mátalo a la verga! ¡Disparale, puto! ¡A huevo, Kenny! ¡Por eso eres mi campeón! ¡Pero que lo mate a la verga bien! ¡Ay, cómo chinga! ¡Ya le hubieran reventado la boca! ¡Sí, qué puto estrés que lo dejen hablar! ¡Se la llevó de gratis! ¡Ándele, la verga! ¡Borra al hijo de tu puta madre! ¡Madre! ¡Le pegó en el ojo directito! ¡Y también le va a querer pegar ella! ¡Como piñata! ¡A la virga! ¡No, para qué! ¡A la virga, qué rico! ¡A la virga, qué horrible! ¡No mames, no, Luke! ¡Primero abrimos el cuerpo del zombie! ¡Ah, no sé, pero siento que esta niña se va a morir, güey! ¡Es que mueran! ¡Los está acercando a él! ¡Sí, es inteligente! ¡Lo sabía! ¡En el pito! ¡Es que algo le hacía al güey a la morra! ¡Viejo, manipulación de primer grado! ¡La burrilla bien traumada! ¡Venga, Blum! ¡Los van a confundir! ¡Oh, no mames! ¡Era obvio! ¡No mames! ¡Ella no podía empoderar eso, eh! ¡Cállate la virga, pendeja! ¡No mames! ¡Córtale la mano! ¡Córtale la mano! ¡Córtale la mano! ¡La mano, la mano! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames, súper traumada! ¡Pues la salvé, la salvé! ¡La salvé! ¡La salvé! ¡Yo qué, pendeja! ¡No mames! ¡Ah, no mames! ¡No, Juan, tan bueno! Igual valió, verga. ¡Que ni lo recordará! ¡Pues que lo recuerde el hijo de puta que se lo grabe! ¡Ya está muertísima! ¡Ay, güey! ¡No, espérate! ¡Vale, verga! ¡El de uno roció tres! ¡Ándele, pendejo! ¡Está gratis! ¡Eh, la cortó como misión, eh! ¡Oye, esta morra sí es muy inteligente! ¡Es bueno tenerla cerca! ¿Por qué la Clem? ¿Yo pa' qué? ¡We'll look after it together! ¡Even if that's the case! ¡You can't always protect everyone! ¡Qué bueno! Si el bebé llora, yo me voy, eh! ¡Hola, Kenny! ¡Hola, virga! ¡Well, that's nice of you! ¡Seeing as this was your fault! ¡Hijo de puta! ¡Fuck out of here! ¡And leave me alone! ¡Pinche cieguito mamón! ¿Cómo que situación, pendeja? ¡I'm just trying to give you the tools you need to make it! ¡Like your jacket! ¡It looks warm, but a walker will bite right through that! ¡My sister Jamie had a good leather one! ¡I wish I still had it! ¿O a poco la de cuero detiene una mordida? A ver, agarra una chaqueta de cuero y muérdela Está bien cabrón A ver, a ver ¿Sara? ¿Sara, are you there? ¿Are you crazy? ¡No manches! ¡No manches! Igual está detrás del carro Pala adentro del capó, ¿no? ¡Eh! ¿Ves? ¡No trolleé! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡A pocos! ¡Una verga! ¡Ay, a pocos sí! ¡Ah! ¡I don't know what to do about it! ¿Está en shock? ¿Ya? Maybe it seems like you're all alone right now But you're not ¿Quién es la culpa? Del papá Porque la tenía encerrada Y no quería que viviera el mundo Es cierto Es cierto La anercio ¡Oh, no! ¡Oh, no! Tiene las pistillas rosas We need you up top No, si el batón y puestilla tiene ¡Ah, sé! ¡Sara! ¡Tiene unos dos largos! ¿Estás escuchando? ¡No, no, no! ¡Dani! ¡Oh, snap! ¡Out of it, Sara! ¡Abo! ¡Oh, no! 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 ¿Quieren ir al museo que está a dos kilómetros para dar a luz? ¡Oh, no! ¡Baja el arma! ¡Que baja el arma! ¿Hablando ruso? ¡Andale, morrido! ¿Hacen vergüenza en vergüenza en ruso? ¡Y empieza a hablar bien de que... ¡Ah, medicina! ¡Oh, medicina! ¡Es para mi hermana! ¡Ya has dejado a mí defensas! ¡Y ahora, ¿tienes la medicina de mi hermana? ¡USA! ¡USA! ¡Dame, dame, dame! ¡Dame, dame! ¡No mames! Pues ahora sí que ya se arvó ¡Ya me están encajando el bebé! ¡Uuuh! ¡Ah, pues todos quieren que... ¡Ah, todos quieren que llegue a la verga! ¡No mames, piñal! ¡La traen como mouse que herramienta, la culera! ¡Y la van a morder! ¡Ya sabía yo! ¡JESUS! ¡Ah! ¡Ok, imagínate, me hubiera agarrado a mí! ¡Ah, perro, le va a salir una hernia, güey! ¡Eh, pero dale! ¡Le piqué y no pudo! ¡Andy, verga! ¡Mi compa vendía agua antes! ¡JESUS! ¡CLEMENTINE! ¡Ah! ¡Ahí está, porque me habla a mí! ¡Es de tú! ¡¿Cómo es?! ¡¿Cómo que el agua?! ¿La Clementine es jefe o qué verga? Porque nadie se mueve si no dice a ella, muévanse. A ver, la chance que yo tenga de matar a Ken y lo mato, ya te aviso. Ya es todo bueno. ¡Ah, está! ¿O sí? ¡Sí! ¡No, caray, qué hizo! ¡Oh! ¡JESUS! ¿Qué pasó, Miluka? ¡Estabas tocando la guitarra! ¡Qué pedo! ¡Oh! ¿Vieron ahí? ¿Te pusieron a coger? ¡Una cojidita y que nazca el bebé! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡El cañón! ¡Ah, la verga! Barca, era un parto lo que tenías que hacer, amigo. ¡No mames! ¡La chamaca valió verga! ¡No mames! ¡Que no! ¡Una verga! ¡No mames! ¡Hijo de puta! ¡No! ¡Eres un mierda! Sara, ya estaba cañita en el palo. ¿Qué le iba a hacer? Y le va a echar la culpa. ¡No! ¿Por qué? ¿Te pasaste, Barca? Jane estaba colgando y le dice, ni siquiera lo intentaste. ¿Pudiste haberla salvado? ¿Eres estúpido? Por cierto, una kill para Barca. Sí. Hombre, pónganla con gusto. Sara, ¿estás bien? ¡No mames, culero! ¡No mames! ¿Es niño? Está llorando. ¡No mames! ¡No mames! ¡Nació muerto! ¡Ah, no, sí! ¡Oh! ¡Oh, está bien! ¡Es un mierda! ¡A la verga! ¿Agarró color? ¿Agarró color? ¿Cómo agarró color? ¿Shiny o qué? Un chico de color, güey. ¿Qué pasó, mi Jane? Anda a buscar otro palenque. ¡No mames! ¿Por esta puta vieja? ¿Por andar cogiendo? ¿Pasó todo eso? Y mataste a la niña, culero. ¿A dónde? ¿A dónde? Es por lo que le dijiste, Barca. Ah, pues sí. Ya se aprovechó de Luke y ya se va. ¿Puedo ir contigo? ¿What? ¿Puedo ir contigo? ¿Tampoco quieres ser niñera? ¡Chingazo! No, así para la pendejo, ocupas herramientas. ¿Eres imbécil, Barca? La cepé retraída. ¿Por qué una niña decida esto? Pues vamos a la verga. ¿Es al bebelo mamante ya? Pues sí, pero tiene que comer para tomar leche. ¿De dónde saca los nutrientes? No manches, vienes toda moribunda. No, se nos va. Si se muere, ya se muere el bebelo. ¡Se le cayó al bebé! ¿Qué pedo? No mames, es el... Es el... ¿Cómo se llamaba? ¿Abod? Ándale pues, ahora vamos a ocupar su ayuda de pura verga. Nos van a ayudar. Le dije... Te lo estoy inventando. Sí, está medio raro. ¡Chingazo, madre! ¡Chingazo, madre! ¡Oh, no, Rebeca se está muriendo! ¡No mames, se murió, eh! ¡Dimparado, un barato! ¡No! 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 ¡No mames, barca! Se leó parda, chaval. Bienvenido a Culiacán. Pues esta pendeja no se muere porque... Está en más temporada. ¡Ay, güey! ¡Cabrón! Voy por el bebé. ¡Naa! ¡El pinche bebé! Pues igualmente se regresó ahí. ¿Esa chingadera o ese ruido? ¡No! ¡Qué pendejo! ¡No mames! ¡Oh! ¡A la verga! ¡Y el ojo ya no tiene cerrado! ¡Ese aquí, puntería tiene de 100, eh! ¡No manches! ¡Aguien reaccione! ¡No! ¡No, qué pendejo! ¡Valió verga! ¡Por pendejo! ¡Llegó ella! ¡Llegó! ¡A la verga! ¡Qué pendejo! ¡Qué pendejo! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Qué pendejo! ¡Naa! ¡Pero el hijo de perra sí se merece una vergüenza! ¿Cuál no será? ¡No lo pude ver! ¡Police! 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 ¡Ya fue una trampa una vez! ¡No tú que sea otra vez, eh! ¡Cuándo te digo algo! ¡No tú que sea otra vez, eh! ¡Se lo merece, se lo merece, se lo merece! ¡No! ¡Naa! ¡Si se lo merece, es una puta rata! ¡Si a ti te hubieran robado los medicamentos, hubieras hecho eso o peor! Tiene un punto, la VTuber. Sacar la lengua. ¡No seas tonto! ¡A la verga! ¡Ojalá si jalaron, güey! Ya van como dos veces que le dicen tesare naturalmente. ¡Dejen a la niña ser niña! ¡La rocía! ¡Sí, ya van a almirando su sentido de maternidad! ¡Nos vale verga! ¡Eh, no! ¡Yo quiero saber qué edad tiene! ¡27, maldito perro! ¡Diene 27! O sea, ¿cómo sigue el tiempo? A lo mejor ahí cuenta los días. ¡¿Qué es mi hijo?! ¡El pendejo va a llamar a los zombies! ¡Una patada en el hocico y se le quita! ¡Ay, alguien se va a ahogar! ¡No, plebe, yo soy la que tiene mala conexión ahorita, se me está trabando todo, se me va a morir alguien! ¡Se me va a morir alguien! ¡Ahí viene la cuarta! ¡Se va a ahogar el ruso! ¡Y los zombies! ¡No mami! ¡Hijo de perra! ¡No mames! ¡Qué estúpido! ¡No van a caer los dos, son pendejos! ¡Ah, bueno, llegó Kenny! ¡Camina, gilipollas! ¡Les dije que el de la pata cucha! ¡Cucha! ¡Que yo quisiera! ¡Sí, sí! ¡No, pero por qué se acerca esa puta! ¡Pues van a morir los dos! ¡Eres una pendeja! ¡Los pendejos! ¡Tú dale, tú dale, tú dale, tú dale! ¡No, dale, dale! ¡No, dale, dale! ¡Yo lo hago, yo lo hago, yo lo hago, yo lo hago! ¡Porque no siento nada dormida! ¡No! ¡Mula! ¡Hija de su puta madre! ¡No, no, 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 no! ¡A la verga! En el momento que tengan la oportunidad de matar a esa hija de perra, la mato, güey. ¡No, a la verga! ¡Mátalo ya! ¡Mejor que me ayuden, me voy a morir! ¡Ese güey cada vez le meten a morir! ¡Cada vez más vergueado! ¡Tú poco sí, Barca! ¡Venga, no, no, no! ¡Venga, no, no, no! ¡Venga, no, no, no! ¡Cómo no! ¡Pues quiero tu ayuda aquí! ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué todo Clem? ¡No es mecánica, o sea! ¿Sí? ¿Quiere que arregle una troca? ¡Luk murió en su cumpleaños! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, es cierto! ¡Eh, Club de los 27, aparte! ¡Qué chinga su madre! ¡Es una mamoncita y por su culpa está muerto! ¡Ah, verga! ¡Pero pues todas somos nosotros, hija de tu puta madre! Te digo, la primera puta oportunidad que tenga la voy a matar a la verga ¡Cállate en los hicos, pelirroja de mierda! Pásenme el arma, cabrón, pásenme el arma Con la lija, con la lija chinga su madre No mames Lo hizo el hijo de perra Lo logró, ese maldito hijo de puta lo logró No mames Sí, sí, sí Y que hay una versión ¿Y llevarnos? Opino traer a Arvo y dejar a la porra Es que se armó un cagadero Es que ya se cerró el Kenny, ya valió coño Ahora va a mandar a todos a la verga Este güey quiere que nos vayamos solos, está loco No, no te vas a hacer mamá de los 12 años jugando a ese bebé Eso, Rocío Protege a los pixeles En el momento que yo pueda hacerme el bebé El rojo al bajo, güey Pobrecito, güey Es el legado, hermano Es tu legado No, mames What the fuck? Se quieren llevar el carro Se quieren ir No, mames Se quieren llevar las cosas What the fuck? No, matalos a la mierda No, no Esto es muerte Mátalos a la verga Parta el puto ruso de una Grita, grita, grita Grita, grita No Oh ¿Qué? No, pero ¿cómo le va a disparar ese puto ruso? Ah, huevo Y ahora se escapa el puto ruso Eres un estúpido Ni me acuerdo cómo te llamas No, mames Va a pensar que fue él No, ya nos morimos Estamos en el cielo ¿Se acuerda de esta parte? ¿Sí? ¿Estamos oyendo eso o qué? No entiendo Sí, claro Vengo del futuro Lee, se llevaron la truca, Lee Oh, Clem Si despiertas Si despiertas vas a ser como mamá o algo así ¿Dónde estamos, güey? Ah, mirá, se la sacaron We're headed north What, to find Wellington? No, voy con Kenny Hace rato nos dijo que matáramos al puto ruso y ahí seguimos Sí, o sea, Kenny estuvo haciendo bien su vida Tenía un grupo bueno Tenía gente buena y llegamos a la caramos Que decida ayer Van a tener un accidente Si siguen así, loco Gratis ¿Qué? ¿Ya, culero? ¿Estás viendo, Kenny? Ah, no, mi madre de él Mira la ruta y cállate la verga I can't take this What, running away again? In the end, still only care about yourself, right? ¿Y dónde estabas cuando Sarita murió, Kenny? ¿Dónde estabas? Oh, no Para esto Yo no voy a decir nada Que se pelea en la larga Ustedes, no se atienden de eso Oh, no, no, no Ya, era obvio Porque son unos pendejos ¿Tú los dejaste? Yo le dije que mirara la ruta Bueno, no voy contigo Que no, güey Ahí te quedas No voy a dejar a Kenny Kenny, pinche Jane, pendeja Chingas a tu madre No mames A tu madre Es una mala idea Uy Que verga No mames Una tarea tenías, Clem Y el puto carro Temporada dos empezó sola Temporada dos se acaba sola Pero cómo se desaparecieron tan rápido Yo creo que ya no sé Kenny, no entendí Qué pedo con él Kenny, no mames, hermano Ese güey a huevo quiere ser papá Uy, el bebé No trae al bebé Jane, ¿estás bien? No mames Lo usó de carnada Lo robaron Lo cambió por una chaqueta Lo escondió Lo escondió, lo escondió Lo está poniendo a prueba No, Jane tú también Hija de tu puta madre Está miedo a la verga Felicia madre Oh La verga Hija de tu puta madre La verga Lo trajo No mames Qué pedo La verga A la verga Vamos a quedar solos Cabrón Hispana al cielo No seas hijo de puta Puta madre El bebé No hagas algo estúpido No mames No, no, no Ganó a Jane ¿O no? ¿Cómo ganó a Jane? Eres un pendejo El vato El vato no tiene No tiene un ojo Está todo cojo El vato está loco Pues el bebé estaba muerto No está muerto Sí está muerto No, lo escondió Retraído Le estaba poniendo una prueba Para que Clem viera cómo era Dispárale también A la verga A los dos El peor final de The Walking Dead ¿Qué haces solo? Mi pregunta Güey, Dead ¿Por qué? Por tu puta culpa Clem Tiene que cuidar Un puto bebé Ya sola ¿Qué dije? No tiene que ser mamá No, me voy a disparar El bebé también, cabrón Ya que estás No mames No mames Pues no matamos al bebé Al final Ven a matarlos a los dos Son unos pendejos los dos Al chile Estaban peleando por toda mamada Nueve días después ¿Sobrevivió nueve días El bebé sin comer? No mames Al bebé Ah, que le metas Es una verga Ibas a una mamá bien verga No mames ¿Qué le hiciste mamá Tan pronto? Hiciste mamá A una niña de trece ¿Qué le hiciste mamá A una niña de trece? Opiniones Me dices que lo hiciste A propósito Eres un pendejo Es el peor final posible Del segundo juego Era obvio Es que ¿Por qué? ¿Por qué? A ver Es un juego De elecciones No hay peor O mejor final ¿Vale? ¿Y hay peor? No No hay O sea, es elecciones Tú eliges lo que quieres elegir Que a ti se te haga mejor otra cosa Es a ti Pero para mí no es Pero ya no vamos a ver Lore de Kenny Ni de la morra En el siguiente juego Nos vale virga Kenny ya estaba loco La morra es una pendeja Clemente Puedes morir sola No, la morra se dio cuenta Que Kenny estaba loco Y le puso una prueba Para demostrárselo Y era necesario Que se moriera también Esa vieja Aparte no se iba a abandonar Un momento Te voy a agarrar las tentitas ¡Suscríbete al canal!